Se presentó un caso de captura por el delito de daño en bien ajeno. Un ciudadano de 19 años de edad llega a su residencia y arremete contra los bienes de la misma. Los vecinos llaman, acuden a la institución policía nacional para atender este caso. Al llegar a la residencia evidenciamos que en efecto el ciudadano en alto grado de excitación arremete contra los bienes de su vivienda. La señora madre instaura la denuncia por daño en bien ajeno y es judicializado, dejado a disposición de la autoridad competente. Los agentes lograron calmar al joven de 19 años de edad, oriundo de San Gil, y capturarlo por el delito de daño en bien ajeno, teniendo en cuenta que la madre del mismo decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades competentes, asegurando que no era la primera vez que su hijo realizaba bochornosos espectáculos. El ciudadano, según un requerimiento que le hace su señora madre, se sale de casillas y arremete contra los bienes que se encontraban en la residencia. El detenido fue trasladado a la fiscalía para dar cumplimiento al proceso de judicialización. Luego de la audiencia legal, el joven fue dejado en libertad. Por la connotación del delito se puso a disposición de la autoridad competente y según la normatividad legal vigente fue dejado en libertad. Las autoridades policiales recuerdan a la ciudadanía que ante estas situaciones difíciles existen mecanismos de solución como el diálogo y en caso extremo, profesionales en asesoría personal y familiar estarán dispuestos a orientar para evitar violencia intrafamiliar, riñas, homicidios y demás. Gracias. 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 Gracias.